Este instrumento se conoce como campana o cencerro Hay varias formas de tocarlo Pero en un proceso formativo, en nivel iniciación Se recomienda empezar por lo más básico, obviamente Entonces miren, digamos que él tiene varias tímbricas sonoridades Pero la que más se suele escuchar son dos Esta que es la boca, que es un instrumento más grave ¿Cierto? Más bajo Y más agudo es acá en el cuerpo Más brillante, ¿cierto? Entonces tomamos el instrumento así, ¿cierto? Quienes somos diestro Tomamos el instrumento acá Y procuramos que el instrumento venga hacia nosotros Hacia nuestro cuerpo Ese es un golpeador, ¿cierto? Entonces tocamos por ahora, como ejercicio básico Es así Sencillo Este es un sonido grave ¿Cierto? Y este es un sonido agudo ¿Ok? Entonces vamos a hacer una combinación de pulso Y Primera división del pulso Entonces va a sonar así Entonces vamos a rezar en música como si fuera Voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy Así Un, dos, tres, y Voy, corro, 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 voy Así es una forma muy sencilla Pero Cuando ya más adelante Pues Tengamos el concepto claro de la dirección de la clave Dos, tres, y tres, dos Entonces ya Vamos a Hacer una variante Entonces Para quienes ya dominan un poco el campaneo En clave dos, tres Del son De la guaracha O del mambo O de la salsa Sería así Un, dos Un, dos, tres Y Ese es el patrón Y lo repetimos Como decimos vulgarmente Hasta el lunes En forma de obstinato Sería así Un, dos, tres Y Háganlo lento En clave tres, dos Es un poquito más difícil Pero lo voy a explicar Para quienes vayan un poquito avanzado Entonces en clave tres, dos Sería Entramos aquí Acá Aquí en la boca Un, dos Un, dos Tres Y Un, dos Tres Y Voy a repetirlo Un, dos Tres Y Otra vez Un, dos Tres Y Hay otras formas De tocar la campana No solamente para el mambo Pero para este nivel De iniciación Y de nivel Básico E intermedio Pues Hay que afianzar esto Hay estilos de caballo Que ya acentúan Otras figuraciones Como ejemplo O sea Acentúan los tiempos débiles Y no Un, dos Cuatro Dos Cuatro Aquí Entonces solamente Un, dos Tres Ahora pues Hay campaneos Por ejemplo Cuando se está haciendo Un solo de timbal O de conga Etcétera Entonces se hace Como lo que El timbalero Suele hacer En cáscara No Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Voy a hacerlo en clave Dos, tres Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Aquí A tiempo ¿No? Un, dos Tres Y Ahora a tres Sería Pam Dos Un, dos Tres Y Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Hay otro tipo de campaneo Mucho más avanzado Pero eso es más Para el mambo Bueno Eso es un poquito más complejo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!